DATOS E HISTORIAS DE LA DITWEB La DITWEB es el contenido que no está indexado por los buscadores convencionales. Es lo opuesto a la internet superficial. Nivel 1. La web superficial. Sigue siendo algo que no es peligroso. Son páginas de acceso con nada malo ni ilegal. Nivel 2. Verge web. En este nivel se encuentra el resto de la internet conocida. Páginas porno. La comunidad 4chan. 4chan es un foro usado para publicar imágenes y discutir sobre varios temas de forma anónima. En este foro hay total libertad de temas. También se puede encontrar porno, halberd, que son menores que por su apariencia física aparentan ser mayores de edad. Nivel 3. Deep web. En este nivel las cosas se ponen más escabrosas. Se requiere usar proxy para sumergirte de forma anónima. Aquí encontramos halberd, más fuerte, pornografía infantil, hackers, gore, que significa sangre en un sentido desagradable. Nivel 4. Charter web. Este nivel es a lo más profundo que un usuario común puede llegar. Acá hay cosas más duras y fuertes de ver. Grupos de pedófilos, la hidden wiki, enlaces de videos y libros prohibidos, material visual cuestionable, asesinos a sueldo, venta de drogas, tráfico de humanos y el resto del mercado negro. Nivel 5. Mariana web. En este nivel se dice que se requiere Closer Search System, que es una modificación de Howard. Aquí puedes encontrar redes de asesinatos a sueldo, experimentos sobre la guerra, terrorismo, cosas ya inimaginables, ilegales y repugnantes. Quien entre aquí no puede ser visto ni localizado. Nivel 6. Es muy confuso en cuanto a lo que realmente está contenido en este nivel, porque no hay pruebas concretas de que alguien haya entrado. Hubo el caso de una persona que supuestamente logró acceder al nivel 6. Este dice que ni bien logró entrar, su computadora se reinició por sí sola. Y cuando prendió, el disco duro había sido totalmente borrado. Dos días después recibió una carta donde decía que nunca más lo intentara, o las consecuencias serían graves.